Muchas felicidades por hacer esta obra, por traerla acá al mercado, porque no había hecho un alcalde como hoy en día, tanto como el señor Renan Barrera que tuvo el proyecto. El sector, y él tuvo la amabilidad de reformarlo, de dejarlo actualizado, y así sucesivamente con él hemos trabajado de acuerdo bastante tiempo. No solamente la rampa, nosotros aquí llevamos más de 30 años en lo personal, y te puedo decir que el mercado estuvo abandonado durante mucho tiempo, hasta que estas autoridades se acercaron, todo el equipo de Renan Barrera se acercó a platicar con los locatarios, a ver las necesidades, y surgió este proyecto, que es un proyecto que aún queda por hacer, pero que se ha avanzado muchísimo en todo esto. Y el mercado se ha actualizado, y el mercado está hoy más bonito que nunca. Gracias. 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 Gracias.